Música Mañana tarde, como sea Y había piedra, 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 piedra Y en una había piedra, barro, piedra Y iba a la chapa Música Lo trajimos porque ahí hay tiro Y bueno, menos trabajo para el tigre Te iba a comer, ya estaba Se perdió la cena, el otro me va a reclamar ahora Algún día, algún día No nos darí de nada el traje Vamos a otro ¿Entendés? Punto No, por favor Yo dije, no voy a llegar a nada Voy a entrar aquí Y cuando pasaron, los dejé Vaya, todavía mucha tierra No sabía nada Música Otra club pasada Donde vea gente en el barro, salud Lo único que quería, boludo, es tirar blanca Así de tierra encima, boludo Para que apague, no había forma Y gente que había ahí, que había unos cuantos Tiraban tierra, no había una gota de agua Más adelante, más atrás, había barro, había agua, había todo Ahí, no había nada Ahí no había nada Ahí no había nada Estábicando el aire Que hace dos años que viene comprando plata y pagando esa moto Y los fierros se arreglan, se tiran a mierda, se compra a otros Un farabuerto.